Música La estamos juntando con la comisión que va a analizar el informe de impacto ambiental de José María. Es una reunión preliminar, es válida la reunión porque ya para empezar es acordar con todos los organismos la mecánica a seguir y demás. Y por otro lado se dispara en forma paralela la posibilidad de que el público en general pueda acceder a la información. Son 14 organismos, son organismos nacionales y organismos provinciales que hacen y están todos enmarcados dentro de la ley que confecciona los informes ambientales de la provincia. La misma institución legal indica que tiene que haber una consulta. Estamos en ese proceso para que salgan las dos en forma paralela. La ley dice que el ministerio o el organismo va a poner a disposición de todos aquellos que quieran consultar el material correspondiente. Música